Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. Parte 5. Los sofistas y Sócrates. Sección 19. La educación sofística y sus degeneraciones. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis-hotmail.com Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México. A 10 de octubre de 2013. Comienza. Sección 19. La educación sofística y sus degeneraciones. En general, se puede considerar a los sofistas como los fundadores de la educación liberal, tal y como seguirá impartiéndose por milenios en Occidente. Es de subrayar a este propósito que a ello se remonta la introducción del currículum educativo de las disciplinas que más adelante se denominarán precisamente las siete artes liberales divididas en el trivio, gramática, dialéctica y retórica, y el cuadribio, aritmética, geometría, astronomía y música. La finalidad práctica que perseguían los retóricos no fue tal que diera a su enseñanza un carácter netamente profesional, como por ejemplo si se hubieran puesto a elaborar y a enseñar técnica de la legislación, economía política y otras materias útiles sólo al hombre de Estado en el ejercicio de sus funciones. Formaban personalidades completas y abrían las mentes a todo lo concebible de su tiempo en manera que podía ser más o menos amplia, pero no tenía nada en común con el nocionismo vulgar. Sus cursos se impartían a base de conferencias y debates sobre temas fijos o improvisados, y en ocasiones de lecturas y comentarios de textos poéticos, tal será más o menos la enseñanza universitaria hasta nuestros días. A ellos se debe también la ampliación del concepto griego de paideia, que de simple educación de los niños llega a significar cultura en general, puesto que la educación del hombre continúa bien pasada la adolescencia en tanto haya interés y deseo de aprender y perfeccionarse, es decir, sin límites de tiempo. Como es natural, todos los sofistas mayores y menores tienen en común la misma fe en la educabilidad de la naturaleza humana. La virtud, en la vasta acepción político-cultural que este término acabó por asumir, se puede enseñar. Si bien para que su aprendizaje sea firme, deben concurrir dotes innatas, naturaleza o piscis, y su oportuno ejercicio. Naturaleza, conocimiento, ejercicio. La llamada trinidad pedagógica, teorizada luego por Plutarco y aceptada posteriormente por toda la tradición clásica y humanístico-renacentista, se encuentra ya sustancialmente en los sofistas, quienes, sin embargo, desarrollaron ante todo los dos primeros términos. En efecto, si bien consideraban la naturaleza humana como educable y plástica, no llegaron jamás a concebirla como susceptible de ser manipulada artificialmente para cualquier fin. Antes bien, con frecuencia opusieron vigorosamente lo que es por naturaleza contra lo que solo es por ley humana o por convención. Entre los grandes sofistas como Hipias o el ateniense Antifón, esta contraposición dio resultados de indiscutible valor moral. Por ejemplo, consideran que todos los hombres son por naturaleza iguales. Solo por convención artificial se dividen en griegos y bárbaros, libres y esclavos, nobles y plebellos. Naturalmente, esto implicaba que se debía reconocer las leyes mismas de la polis, que sancionaban solemnemente algunas de estas distinciones, como meras convenciones humanas más bien que como preceptos divinos. Pero esta libertad ante los prejuicios bien pronto siguió otros rumbos y esa misma contraposición entre naturaleza y convención acabará por convertirse en instrumento al servicio de la moral cínica de la revista político, como vemos en el rétor y sofista Trasímaco, pero aún más en ciertos ambiciosos aristócratas de Atenas, como Critias, que será uno de los jefes de los 30 tiranos, y Calicles, personaje de un diálogo platónico que quizá es el mismo Critias. Según estos, solo por convención los hombres son iguales, por naturaleza son diversos, y es neil natural que predomine el más fuerte. Antes bien, la ley humana no es otra cosa que lo que place al más fuerte, sea éste un individuo o una mayoría de débiles. Como se ve, la posición de Hipias y Antifón se ha vuelto completamente del revés. Por contraposición a la ética igualitaria, se reafirma no ya la tradicional ética aristocrática, que por lo menos tenía a su favor la nobleza de una larga tradición, sino una ética que podríamos llamar ley de la selva. Sea bien claro que no es tal la ética de los sofistas en general, sino sólo la perversión de su naturalismo ético, hábilmente explotado para justificar la turbia demagogia de la época. Critias, prosiguiendo con despreocupada desenvoltura desde el punto donde Protágoras se había detenido, sostiene que los mismos dioses no son otra cosa que el producto de hábiles mistificaciones humanas. El haber inducido a los hombres a que creyesen en ellos no es otra cosa que un ingenioso recurso para remediar el inconveniente de todo sistema jurídico, que es el de dejar impunes y, por lo mismo, en la práctica, permitir los delitos ocultos. Para evitar que los hombres cometan a escondidas actos considerados como malos o perniciosos, es necesario persuadirlos de la existencia de divinidades a las que no se puede ocultar ninguna culpa y pueden castigar en mil modos imprevisibles a los transgresores. Termina la sección 19, la educación sofística y sus degeneraciones.